Pero a mi me va y me viene porque yo te quiero para mi solita No quiero soñar intensa, pero dime si me piensa porque yo te quiero para mi solita Viento si digo que lo siento, no quería Cuando me mira, viento gira para atrás, para atrás, para atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dale beso de pan, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mi no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dale besito de pan, bésame como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa, tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te grisa Tú eres mía, marcando una huella Es que por ti, baby, el plato se sella Tú y yo somos un par de botellas Yo no voy a verte, pero tú eres mi misterio, soy tu estrella Tú eres mi misterio, soy yo tu modelo, que ya es mi game Yo nunca me bajo, yo me play Bueno, no te preocupes, que cuando te firmemos vamos a hacer pa' game Siento, si digo que no siento Cogidita, cuando me mira, el mundo gira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dale beso de más, pésame como si el mundo se pueda acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dale besito de más Dale duro y suave, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale sito de más, dame besito de más Dale duro y suave, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele Cada vez que una boca me muere Dame besos de enfad Pésame cómo si el mundo se pueda acabar Dale duro, que me muestra Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de mal Como si el mundo se fuera acá Como si el mundo se fuera acá